La tormenta Estella azotó con ráfagas de viento gélido, nieve y granizo el noreste de Estados Unidos, las escuelas cerraron y miles de vuelos fueron cancelados, pero Nueva York y Washington escaparon de lo peor. La ciudad de Nueva York recibió una nevada inferior a lo previsto, aunque quedó semiparalizada apenas una semana del inicio de la primavera, con 18 centímetros de nieve en Central Park, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y mucho granizo. Se anticipaban de 30 a 60 cm de nieve. El Servicio Nacional Meteorológico, SNM, degradó la alerta de tormenta para gran parte de Nueva York, la mayor ciudad del país con 8-4 millones de personas, a una advertencia de clima invernal. Pero la mantuvo para partes de Connecticut, Massachusetts y el norte del estado de Nueva York. En Nueva Jersey y Connecticut la nieve llegó a hasta 33 centímetros. La tormenta cambió su trayectoria hacia el oeste y al norte, y dejó caer hasta 76 centímetros en el centro y el norte del estado de Nueva York, bastante más de lo previsto. Los fuertes vientos redujeron la visibilidad a casi cero, todo parecía envuelto en una nube blanca. Lo peor de la tormenta ha pasado, dijo el alcalde Bill de Blasio. Pero hace frío y está ventoso, urgimos a los neoyorquinos a evitar las calles para que podamos limpiarlas.